La verdad que decidirme hacer este video fue algo importante en mi vida y eso se debe a que voy a hablar de un tema muy fuerte y en lo personal voy también a tocar algo muy relevante en el juego de Apex Legends. Todo mundo conoce la Wingman y sabe que es una de las mejores armas, la gente que no la usa es porque no está muy familiarizada a ella o empezaron a usarla apenas en el último parche que se hizo cuando se nerfeó y por eso creen que es una basura. Pero déjeme decirle a toda esa gente que ni siquiera ha enfundado el arma es que hay ciertos consejos que nos ayudarían muchísimo a poder usar la Wingman de manera adecuada ya que he visto demasiados errores garrafales de la gente que cree saber usar la Wingman. Y digo que cree porque este no será un video solamente de consejos, en este video voy a desmeritar todas las cosas negativas o las cosas que impliquen estar haciendo un control erróneo de esta arma, eso implica su uso, batallas para usarlo, aditamentos colocados y otras cosas de las que quiero tocar. También es muy importante recordar que esta Wingman de la que voy a hablar es la última con el parche con los aditamentos que se añadieron en la última actualización de la Wingman. Si no recuerdas cuando fue este parche, bueno te hago memoria, fue cuando se nerfeó a la Wingman y a la Peacekeeper, redujeron ciertas cosas de estas dos armas porque toda la gente se quejaba de que estaban muy OP. En ese tiempo la Wingman era una de mis armas favoritas porque era demasiado fácil matar con ella y en lo personal era el arma predilecta para ganar cualquier partida. Yo siempre usaba a Wingman y Peacekeeper para cualquier tipo de partida y como hice un video de la mejor combinación de armas donde les enseñé que estas dos armas eran letales, déjenme decirles que hasta este punto cabe mucho la posibilidad de que sean las armas más letales para poder ganar una partida, pero el uso tiene que ser completamente diferente. Hoy no nos vamos a enfocar en la Peacekeeper, solamente haremos hincapié en la Wingman y voy a dejarles muy claro el por qué ustedes están usando la Wingman de manera incorrecta. Como primer punto vamos a pasar a hablar de las cajas de daños o de las hitboxes, esto es muy relevante para poder saber qué es lo que estamos haciendo mal con la Wingman. Bueno, antes que nada déjame explicarte qué es una caja de daño. La caja de daño es lo que recubre a tu oponente o a ti para poder registrar los tiros durante un duelo o durante una pelea en el juego, es lo que va marcando si los tiros conectan con tu personaje o conectan contra el enemigo. Cabe recalcar que hay dos personajes que tienen las cajas de daños más chiquitas que son Octane y Great. Y es aquí donde viene el error más garrafal, todo el mundo que empuña a la Wingman ninguno es capaz de querer apuntar al pecho o a la cabeza, porque en este juego es mucho más difícil apuntar al pecho y a la cabeza por el tamaño de los jugadores. Y voy a poner un ejemplo muy burdo y sé que tú también lo haces. Cuando ves un Gibraltar o cuando ves a un Casting es más fácil disparar en la línea media del estómago porque es la parte más amplia. Si volvemos a ver cualquier jugador, la línea media del estómago es la parte más amplia. ¿Qué es lo que pasa en este juego? Los hitboxes de Great y Octane en el estómago son diminutos. Para poder atinar o dispararle en el estómago a estos jugadores con una Wingman o con cualquier arma en el estómago es mucho más difícil. Y créeme que yo también he cometido muchísimo ese error con cualquier arma. No puedo enseñarte cuáles son todas las hitboxes de todas las leyendas, pero sí puedo decirte que el lugar más amplio de conexión de tiros es del pecho hacia arriba. Intenta disparar del pecho hacia arriba, ya que el movimiento en los brazos del enemigo genera cierto aumento de las hitboxes. Así que puedes atinar muchos más tiros disparando del pecho hacia arriba. Deja de quitarte la idea de disparar hacia el estómago. Este error es casi, casi invisible ante el ojo humano y mucha gente no logra darse cuenta que es uno de los principales problemas por el cual estás usando la Wingman de manera incorrecta. Mucha gente dejó la Wingman esta temporada y es porque no da ni un tiro, porque es mucho más lenta, porque tarda en matar. Claro, va a tardar en matar porque es mucho más difícil conectar un tiro en el estómago en cualquier jugador que conectarlo del pecho hacia arriba. Otra cosa importante y por lo cual estás usando la Wingman de manera incorrecta es por el tiempo de disparo. Antes el tiempo de disparo de la Wingman era de 3.6 disparos por segundo. Una bestialidad de arma. Estamos hablando de casi 120 de daño en un segundo. En segundo y medio podías eliminar a cualquier jugador con escudos morados. Y es una bestialidad, completamente. Pero ese tiempo de disparo desapareció y lo redujeron de 3.5 a 2.6 o algo así. Estamos hablando que estás disparando una bala menos en un segundo. Mucha gente se queja y dice que ahora no disparan y no dan absolutamente nada con la Wingman. Y esto es porque estaban acostumbrados a los tres disparos en un segundo. Aunque no conectaras uno, los otros dos iban a conectarse porque podías corregir. Ahora por el tiempo de disparo tienes muy poquito tiempo para corregir. Y si fallas tiros de cerca hacia los enemigos estás completamente eliminado. Por eso que tienes que controlar bien el primer tiro. Este es un secreto que casi nadie conoce. Pero una vez que conectas el primer tiro con la Wingman, el segundo tiro gracias a las cajas de daño entra por sí solo. Así que trata de conectar el primer tiro al ver a tu oponente para poder asegurar el segundo tiro de acuerdo a las cajas de daño. Recuerda, si fallas el primer tiro, lo más recomendable es no querer igualarte e intentar meter los demás tiros. Mejor haz un Switch Weapon y comienza a disparar contra otra arma. Y una vez que ya estés conectando tiros con esa arma y hayas recuperado tu aim, regresa a la Wingman e intenta meter uno o dos tiros. Esto te irá ayudando a acoplar el culatazo y el nuevo tiempo de disparo de la Wingman. Y al mismo tiempo podrás ir adaptándote más rápido. Así que no te desesperes si no conectas el primer tiro, trata de enfundar esa arma y intentar conectar tiros con otra arma. Y después de eso regresa a la Wingman para intentar meter mejores tiros. Antes toda la gente, cuando usaba la Wingman, tenía la desfachatez de disparar sin apuntar, ya que el retroceso o la dispersión de la bala de la Wingman era menor en la temporada pasada. Por eso sin apuntar muchas veces era fácil darle a los contrincantes. Ahora esto, aunque sea tu última opción, trata de evitarlo, ya que esa dispersión de bala aumentó en este último parche. Así que ahora disparar sin apuntar es mucho más difícil. Si juegas en consola, mucho ojo. Si juegas en PC es un poco más fácil controlar lo que es disparar sin apuntar. El siguiente punto del que voy a tocar es un punto fuerte y sé que mucha gente se va a quejar de esto. Pero bueno, déjenme decirles una cosa. El objetivo de la Wingman es rifleos de corta y mediana distancia. Así que llevarlo como arma principal solamente puede entorpecer tu partida si no eres muy bueno controlándola. Entiende bien esto y no quiero tabús y no quiero que toda la gente se altere. Si tú usas la Wingman como principal y te va muy bien, bueno, muchísimas felicidades. Controlas muy bien el arma y tienes muy buena habilidad jugando. Pero si llevas ya bastante tiempo intentando usar la Wingman como arma principal y no metes ni un tiro y aún así quieres seguirla enfundando. Compañero, hay que cambiar de arma. Si unas partidas te va bien y otras partidas te va mal con esta, significa que no controlas el arma por completo. Así que lo que yo te recomiendo no es que la dejes de usar, sino llevarla como segunda arma. En vez de llevar una Peacekeeper, un sniper, llévate la Wingman. La Wingman puede ayudarte a terminar kills mucho más fácil. Si tienes una combinación con una carabina R301, metes tiros con ella, luego dos tiros con la Wingman, estás eliminando a tu oponente mucho más rápido. Así que si ves que como principal no te va bien, entonces llévatela como secundaria. En el punto anterior toqué esto, pero déjame hacerlo en capié y hacerlo un punto aislado de todos los demás. La Wingman es usada para cortas distancias. Deja de querer disparar con ella a largas distancias si no tienes mira. Deja de querer lucirte y ser un tryhard intentando meter tiros con la Wingman cuando no tienes la puntería o la habilidad. Si tú controlas el arma, te repito, de manera adecuada, puedes seguirlo haciendo. Pero si eres un jugador que todavía no tiene la posibilidad de controlar el arma de manera adecuada e intenta hacer cosas tryhard como Shroud o como DC, o porque ven que ellos juegan de manera increíble con esas armas, ¿crees que tú vas a jugar de la misma forma? Bueno muchachos, déjame decirte que lamentablemente no es así. Así que tienes que adaptar tus capacidades y habilidades de acuerdo a las armas que están en el juego. Y la Wingman está hecha para cortas distancias, ese era el objetivo por el cual la pusieron en este juego, es un arma de cortas distancias. Aprenda a usar la Wingman en cortas distancias y esto poco a poco te va a ir ayudando a aumentar tu capacidad para usar esta arma. Comienzas a cortas distancias, luego aumentas a medias distancias hasta que llegas a un punto de meter tiros a distancias muchas más largas. Así que el consejo principal o el problema que estás haciendo mal es que quieres usar la Wingman para dispararle a enemigos que se encuentran lejísimos. Intenta evitar eso porque solamente te delatas y si no metes el tiro lo único que haces es darle la posición a tus enemigos y obligar a que te pusheen. Y vamos ahora al último punto y quise dejar este punto de manera increíble porque aquí voy a desmeritar todo absolutamente todo lo que haces mal con la Wingman. Bueno, toda la gente cree que la mejor mira para la Wingman es el detector de amenazas y esto es lo peor que puedes creer. El detector de amenazas te ayuda a poder encontrar los enemigos y están cubiertos por humo ya que pueden verse reflejado en rojo si apuntas con el arma. Es una ventaja grandísima para esta mira pero déjame decirte que no es la mejor para la Wingman. Debido al retículo o mirilla como mucha gente le dice es demasiado grande y con el último parche es mucho más difícil dispararle a la gente con un retículo más grande hacia los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores se ven mucho más pequeños. En un retículo más grande obviamente es más complicado y necesitas más habilidad para poder controlarlo. Pero va a jugar con retículos más pequeños ya sea con la mira de punto rojo, con la mira de círculo y punto rojo o hasta con la mira de círculo y punto que tiene un alcance por uno y por dos. Las debes estar viendo en pantalla en estos momentos. Intenta jugar con estas y vas a ver que es mucho más fácil disparar con estas armas porque no te tapan todo el contorno de la pantalla, solamente en donde estás apuntando. Y este es el problema más grande que toda la gente comienza y cree que el detector de amenazas es la mejor mirilla para usar la Wingman. Cabe destacar que a mucha gente le va muy bien el arma con este detector de amenazas y puedes usarlo si tú estás familiarizado con él. Pero si tú no estás familiarizado todavía con ninguno intenta probar los que te dije y créeme por el amor de Dios que vas a mejorar muchísimo tu puntería con la Wingman. ¿Hay mirillas que ayudan a cada arma para mejorar su puntería? ¿Quieres un video que yo te haga hablando de las armas que ayudan a mejorar la puntería o las mirillas que ayudan a mejorar las armas? Déjamelo en los comentarios y te traeré un análisis de cada mira y para qué sirven y en qué momento debes usarlas para poder ganar partidas. Y pues nada, de alguno de estos consejos que di o cosas que dije tú las hacías antes, intenta dejar de hacerlas y créeme que vas a mejorar bastante. Todos estos tips que te estoy dando no son porque yo sea un jugador profesional sino porque los saqué de una plática que tuvo Shout con sus viewers y una plática que tuvo DC y estuve recopilando los consejos que ellos estaban dando y yo los empecé a usar. Pero yo en verdad creí que mucha gente jugaba de esta forma pero luego cuando empecé a ver a compañeros jugar cuando yo estaba muerto me di cuenta que no es así. Que juegan como si la Wingman funcionara como la primera temporada, perdón como el primer parche y esto no es así ya que ha cambiado bastante. Y pues nada, ya saben que yo soy Cheto y si les gustó este video regalame un like. Recuerden señores, activen la campanita y suscríbanse al canal porque no están notificando los videos de Apex Legends. Quién sabe qué está pasando, que no se están notificando los videos y mucha gente está dejando de ver los videos. Así que por favor se los pido, denle like, compartan, suscríbanse y denle a la campanita para que estén mucho más pendientes del canal. Y pues nada, si este video te sirvió, me da mucho gusto. Soy Cheto y al agua echamos gente bonita. Bye bye. Chau. 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 Chau.